¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games y pues este vídeo va a ser un análisis rápido a la nueva unidad, el nuevo super bellito que como saben es muy probable que salga el día de hoy en unas horas, bueno más bien aquí en México ya sería el día de mañana, sería en la madrugada, pero bueno este análisis lo saco para aquellos que vayan a hacer Summon luego luego, que sepan que unidad van a tratar de sacar. Y primero bueno me sorprendió la verdad, yo creí que iba a salir el Golden Freezer Angel y posteriormente iba a salir super bellito, pero bueno al parecer hicieron un cambio, iba a salir super bellito primero y después va a salir supongo que Golden Freezer Angel. Ahora, esta unidad es buena, la verdad es muy buena y aquí está el SSR, Spy, su arte está muy padre y bueno con un 77 meallas de un nuevo evento, que este nuevo evento va a ser una segunda stage en el evento de super bellito que ya tenemos y vamos a obtener este bellito super bellito, a este, como ven sus stats están bastante bien, estos conocí Norbes, 10 mil 728, con Norbes llega al 100%, bueno este llega a 15 mil 728, pero bueno sus stats están bastante bien, 10 mil de vida, 10 mil de ataque y 6 mil de defensa, y bueno este es un líder de categoría, como ya lo había dicho en el vídeo de análisis de Broly, los neodioses se acaban o como Broly, ya de aquí en adelante solo van a salir líderes de categoría, a excepción de Bellito Blue y Rose de hecho, que ellos no son de categoría, pero bueno los demás van a salir de categoría y bueno esta categoría de la que va a ser líder super bellito, es la categoría de la saga de Majin Buu, aquí están japonés, todavía no está traducida esta carta, pero ya seguramente lo traducirán en el mantenimiento siguiente, pero bueno, les dice que es este, a todos los personajes que estén en la saga de Majin Buu, que tengan esa categoría, les va a dar más 3 de aquí, vida y defensa más 170% y ataque más 130%, como vemos es una habilidad de liderato como la del Gohan Ultimate, para los Saiyajines Híbridos, su especial, no recuerdo cómo se llama, pero también es como una, es diferente animación, de hecho está muy cool, pero bueno, también al igual que el especial del AGL, sube un 30% el ataque a todos los aliados cada vez que lo hace, en cuanto a la pasiva, su pasiva es bastante buena, es reducción de daño de 50%, no es como el AGL que es 70% me parece, 80%, es 80% el del AGL, pero bueno, 50% es bastante buena reducción, y bueno, este tiene un aumento de ataque, dice que cada vez que reciba daño, va a aumentar su ataque 10%, esto hasta que llega a 100%, si vemos, esta es la mecánica del Super Android 17, creo que el Super 17 lo obtiene con 4 golpes, porque sus aumentos son de 30% y llega hasta 120%, pero bueno, Super 17 no tira counters como este, y bueno, tal vez dirán, no reduce tanto el daño, y no tiene un aumento tan fuerte, porque es solo 100%, pero déjenme decirles que ese pequeño aumento de 100% es lo suficiente para hacer a esta unidad la que pega más fuerte de los trascendidos hasta ahorita en la global, incluso superando ya el Vegeta Saiyan 2 y Bulma, ¿por qué? por la cantidad de veces que pega, es decir, cada counter que vas acá va a salir con una potencia de 100%, que es lo mismo que tenemos con el Vegeta Saiyan 2 y Bulma, es por eso que Vegeta Saiyan 2 y Bulma es tan fuerte, porque los counters lo saca con el 100%, con un 100% más, a diferencia de por ejemplo el EGL, de hecho, hace tiempo ya, yo había visto en Reddit un cálculo de Mobile Man, me parece, no sé si lo hayan visto ahí en Reddit, que decía que si solo le hubieran puesto 35% de ataque más al Vegito, o sea, si tuviera una pasiva de 35% más al Super Vegito, sería en ese tiempo la unidad con más daño del juego, entonces este Vegito, aunque tenga solo 100%, por los counters y por todo esto, va a ser una unidad que va a bajar muchísimo y creo que ahorita sería la unidad con más daño hasta que llegue el Vegito Blue Tech. Ahora, en cuanto a Link's Guild, tiene Golden Warrior, tiene Super Saiyan, tiene Prepare for Battle, tiene Fighter, tiene Power Bestowed by God, tiene Fused Fighter y tiene First Battle, como vemos aquí pierde Shocking Speed, que la versión EGL sí la tiene, este no, y esto nos va a causar un poco de problema en su equipo, porque va a carecer de, no porque no tenga Shocking Speed, bueno, de hecho así es un poco por el Shocking Speed, pero el problema de su equipo es que no hay mucha sinergia entre ellos, en cuanto aquí, a lo mejor en cuanto a Boost de ataque por Link's Guild sí va a tener, pero este, le va a faltar aquí a la mayoría, y bueno, aquí voy a mencionar cinco cartas que son, que pueden servir como daño, que son como Damage Dealer o Tanque o así, y cinco otras cartas, cinco cartas diferentes que pueden ser soportes, y vamos a pasar a las de daño, ah bueno, primero estas son todas las cartas que pueden pertenecer a la categoría de la saga de Mejimbo, son todas, ahora vamos a pasar con la primera, tenemos al Super Saiyan 3 Ángel, que para, a mi parecer, va a bajar bastante, aunque solo sea al 130% de ataque, así que la única desventaja de esta carta es que solo comparte un Link de Ki, que es Golden Warrior, y solo es más uno de Ki, pero bueno, los demás, los de ataque sí comparte, y es muy muy buena carta, tenemos al Gotenx Saiyan 3, que bueno, esta carta sí tendría sinergia con el Saiyan 3 Ángel, bastante de hecho, y bueno, aquí a Gotenx Saiyan 3 no nos, con esta carta sí es súper óptima en este equipo, ¿por qué? porque aquí no importa que no tengamos el 12 de Ki, de hecho, en este Gotenx es lo que evitamos, llegar al 12 de Ki, lo que queremos es que tenga un 11 de Ki, para poder sacar el especial más fuerte, entonces este equipo sí nos va a permitir sacar el especial más fuerte de Gotenx Saiyan 3, y bueno, con Super Vegito solo comparte los Link de Fused Fighter, solo compartiría ese 2 de Ki, por lo que iniciaríamos en rotación, con un 8 de Ki, esperando solo agarrar 3 orbes, lo cual, como les digo, es bastante, esto nos ayudaría bastante. Otra carta que nos puede servir mucho es el Gotenx Super Saiyan, que puede servir, esta es una carta un poco más defensiva, puesto que sella, pero bueno, recuerden que ya la mayoría de los eventos, bueno, algunos de los eventos, ya los jefes finales no te dejan sellarlos, pero bueno, para el Super Battle Road, pues sí serviría, aunque el Super Battle Road no lo, no puedes llevar el, bueno, puedes llevar líder de la categoría, pero tendrías que llevar puros naranjas. Pero bueno, este en cuanto a Links, de Ki, sí tiene, tiene bastante sinergia, porque tiene Preferred for Battle y tiene Fused Fighter. Tenemos al Ultimate Gohan STR, el líder de la categoría Asajines Híbrido, y esta carta sería muy, es muy buena, es muy buena, porque no solo va a ser de daño, no solo va a ser un Damage Dealer, sino que también va a ser un buen tanque, ¿por qué? Y un tanque support, de hecho, porque su pasiva nos da 120% de ataque, solo a él, mediana chance de hacer guardia de los ataques, y a todos los aliados tipo Super, o sea, a todos los héroes, les va a dar 50% más de defensa. Entonces esto nos ayudaría a defender un poquito mejor con este equipo. Ahora, lo único malo son los Links de Ki, que como vemos no comparten ninguno con Super Bellito, me parece. No, no comparten ningún Link de Ki con Super Bellito, entonces este sería el verdadero problema. Si hubieran puesto Shocking Speed, pues ya por lo menos sería más dos de aquí, pero no, y bueno, sí comparten Links de Ataque, pero no de Ki, es lo que les digo, o sea, ese es el problema. De por sí, de hecho, en su equipo de Saiyans Híbrido, también presenta un poquito de problemas de aquí. En este equipo de Super Bellito se ve mucho más marcado. Ahora, la quinta carta, que la puse como última opción, porque bueno, es un LR, es el Magic Vegeta. Recordemos que ahorita en la versión global solo este LR puede pertenecer a esta categoría, y en un futuro vamos a tener dos cartas más, que es la de Goten y Trunks y la de Super Sarajin 3. Pero bueno, regresando al tema, esta carta haría bastante, bastante daño por el 150% de ataque que tiene, pero presenta otra vez el mismo problema. No tiene Link de Ki, ninguno, de hecho. O sea, solo compartiría con Waten Xayin 3 o con el Goku Xayin 3 Ángel. Ahora, vamos a pasar a lo que es los, bueno, las cartas que son soporte, que en este equipo van a ser muy importantes, y más los soportes que pueden proporcionar Ki, por el mismo problema que he estado mencionando. Primero tenemos esta carta, que fue un premio del torneo, de hace tres, cuatro torneos, me parece. Que bueno, o sea, no va a hacer daño ni nada, pero su pasiva es más dos de Ki para los tipos Super, y ataque y defensa más 25%. Como vemos es bastante buena, nos da más dos de Ki, pero solo los tipos Super, por lo que si llevas a Majin, Vegeta o algún otro villano, no van a ser beneficiados. Una carta que es muy, muy buen soporte, es este Gohan Xayin 2, porque nos da ataque y defensa más 35% para todos los aliados. Entonces, es muy, muy buen busto de ataque y defensa, pero no tiene link de Ki. Que ya no tiene pasiva de Ki, tiene link de Ki de Shocking Speed, y tiene Shattering the Limit, pero igual no presenta Prepare for Battle, y esto también nos va a causar un poco, poco de problema. El tercer soporte, que yo creo que en cuanto a sinergias, es de los que más se lleva, es este Bellito Tech. Tiene Cruised Fighter, tiene Prepare for Battle, tiene Shocking the Nash, y bueno, esta carta de soporte, nos da ataque y defensa más 30% para todos los aliados. No tiene pasiva de Ki, pero bueno, tiene bastantes links de Ki. El otro Bellito EGL, el premio de torneo, también es muy bueno, nos da 30% de ataque para todos los aliados, o para todos los aliados héroes, y bueno, también tiene links de Ki. Y por último, tenemos también a este Super Saiyan 2 Goku, que tiene más 2 de Ki, y más 20% para todos los aliados. Esta también es muy buena, porque digo, es 20% de ataque, y nos está dando este 2 de Ki, que nos serviría muchísimo. Ahora, como ven, pues, hay otras opciones, digo, también podrían llevar al Super Saiyan 3 Step, a cualquier otro Goten Xayin, a los Goten X normal, a la forma base, a este Goten X forma base, a Goku y Vegeta, algo anormal, al Neo Dios de Kid Buu, este también sería muy bien, pero igual, si de por sí Kid Buu tiene problemas de Ki en su equipo, imagínense en este, o sea, no va a tener, de hecho no tiene ningún link de Ki, y estorbaría a los demás. Pueden llevar un support como este Kid Buu, pero igual tampoco van a tener links de Ki. Este Buu también serviría. ¿Qué otro? Pues ya, en realidad son las cartas que puedes llevar. El Buu Han también, pero igual no presenta ningún link de Ki, más que Shocking Speed, y el único que tiene Shocking Speed. Bueno, Vegito no presenta Shocking Speed, entonces tenemos ese problema. Y bueno, eso es todo. Estas son las cartas que pueden llevar. Como les digo, en sí esta carta es muy buena, a mí me gustó mucho este Super Bellito, su arte se me hace muy cool, sus especiales están muy cool, también cambia el arte del Counter, bueno, la animación del Counter. Y Super Bellito en particular, o sea, analizando de solo la carta, únicamente la carta, es muy muy buena. Es una carta que baja mucho, que defiende, que hace Counter. Es una carta muy buena, que a lo mejor, el problema de su equipo, en la saga de Majin Buu, que no hay mucha sinergia de Ki, y eso nos va a estar afectando. Pero por ejemplo, en un equipo Super 5, va a relucir mucho, en donde reluce muchísimo más. Es lo que es, es en dos equipos, que es el equipo de héroes. En el equipo de héroes va a relucir muchísimo, y en el equipo de Potara, de todos los equipos, todos los personajes que tienen arcillos Potara, que todavía no tenemos esa categoría, pero lo vamos a tener después. En esas dos categorías, este Bellito reluce muchísimo. Y les digo, en realidad, analizando únicamente la carta, es muy muy buena. Ahora, no sé cómo vaya a salir su banner. El japonés salió solo con Ki, Bu y con Goten. Digo, es un banner bueno, pero, igual, si no les interesa tanto, pues pueden saltárselo. Este Bellito va a regresar, hasta el tercer aniversario. En la versión global, va a ser hasta julio. Así que, bueno, ustedes decidirán. O sea, en general, la habilidad es muy muy buena, aunque en la saga de Majin, en el equipo de la saga de Majin Buu, no sirva tanto, en el Super Fight, nos va a ayudar mucho, y más para el Super Battle Road. Así que, la verdad, se las recomiendo. Pero, bueno, no les recomendaría gastar, a lo mucho gastarse, bueno, si son free to play, a lo mucho hacer un multi, o algunos singles. no exagerar, porque su banner tampoco es así, es bueno, pero tampoco es la gran maravilla. Así que, voy a dejar el video hasta aquí, chicos, espero que no se haya largado mucho, creo que sí, porque presenté muchas cartas. Pero bueno, les dejo de todos modos, el link de DBC Space, para que lo chequen ustedes. Y bueno, no se olviden de darle like, si les gustó, de suscribirse, para más contenido así. Coméntenme, qué opinan de esta nueva categoría, de este nuevo Super Bellito. Y no se olviden de checar mi video, con DBC Le, y el desafío que hice, igual a DBC Le, y a Rising Mead. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.